Buenas, hoy les voy a hablar de un paso importante durante la preparación, ¿vale? Solemos dar buen bizcocho, solemos dar bastante proteína, solemos dar bastante vitamina en preparación, ¿vale? Se piensa mucho en desparasitar a los animales y está bien, hay que hacerlo, ¿vale? Yo aconsejo un mes antes de embrocar a la pareja, de meter una gotita de invermectina al cuello, ¿vale? Y de cuidar las patas, es decir, cuando echamos, cogemos esos pájaros para meter la gotita en el cuello, es decir, un mes antes, ¿vale? Pues se verifica lo que es las patas, ¿vale? Debería de estar hecho ya un par de meses antes, pero bueno, si no se ha hecho, pues se verifica, se vuelve a verificar, son pautas que hay que tener bien en cuenta, ¿vale? Se verifica y se corta la uña que son demasiado largas, ¿vale? Y se cuida, si por ejemplo vemos que hay un problema de ácaro en las patas, que no debería de haber, pero bueno, si lo hay, pues se trata en ese momento, ¿vale? Un día de esto haré un vídeo sobre cómo trato las patas de los canarios, ¿vale? Hay varias maneras con varios productos, pero bueno, últimamente hay un compañero que ha compartido con nosotros un producto a base de spray y lo quiero probar porque lo veo muy plástico, ¿vale? Y seguro que se va a reconocer. Entonces decía, durante la cría, ¿vale? Perdón, durante la preparación, ¿vale? Vídeo en directo siempre. Durante la preparación he echado bastante producto, es decir, alimento rico, rico en proteína, en grasa, ¿vale? Entonces no hay que olvidar de por lo menos una vez cada 10, una vez cada 15 días, ¿vale? De darle un protector hepático o por lo menos un producto que drene, vamos a decir, ese exceso que podría haber en algunos pájaros, porque no todos se alimentan de ninguna forma, ¿vale? Ese exceso de grasa o ese exceso de proteína que algunos a lo mejor pues están arrastrando, ¿no? ¿Vale? Entonces yo uso un producto que se llama Cedoshol, que es este, ¿vale? Es un producto que yo uso bastante, ¿vale? Sobre todo en época de preparación, en época de muda, ¿vale? El olor no es muy bueno, es decir, cuando se mete en el agua y se huele, pues no tiene un olor, vamos a decir, muy agraciado, ¿vale? A base de echolina y entonces pues tiene un olor particular, ¿vale? Se tiene que cambiar el agua cada día, ¿vale? No hay que guardar el agua porque hay más si en época de muda pues con las calores pues tú fermenta un pelín más, ¿vale? En época sin de preparación yo se lo doy dos días seguidos, ¿vale? Son dos días seguidos que le doy el producto, ¿vale? Cada 10, 15 días, ¿vale? Pues así dreno lo que son hígados, lo que son riñones, ¿vale? Y le facilito, vamos a decir, el aguante. De lo que estamos dando, igual decía, por si hay un exceso. Los trato todos, o sea, que no verifico pájaro por pájaro, sino que se los pongo a todos los pájaros, ¿vale? Va muy bien, es un producto amigo, va muy bien, pero cualquier protector hepático, ¿vale? Vendría bien. Es cuestión de cuidar, vamos a decir, hígado y riñones, vamos a decir, de los pájaros, porque en estos momentos de preparación, pues tendemos a pasarnos un poco de todo, ¿vale? Y eso es general, no solo yo, sino yo. Todo criador en esta época, pues, lo que quiere que esos pájaros estén fuertes, estén gorditos, las pájaras, entonces, pues se pasa un poco de todo, ¿vale? De vitamina, de grasa, de proteína, se pasa un poco de todo. Entonces, con un producto tipo C2-Jol, que es un protector hepático, pero, como decía, un producto que también drena lo que son limpias, para entendernos, lo que son hígado y riñones de exceso de grasa o grasa y riñones, pues puede ser suciedad, vamos a decir, lo importante es que hay un drenaje ahí, que es una limpieza ahí, purga, vamos a decir, lo que son esos órganos, ¿no? Entonces viene muy bien para esta época, vamos a decir, viene muy bien para época de muda. Entonces, en época de muda, yo suelo dárselo 7-8 días seguidos, ¿vale? Una vez al mes, a partir del mes de junio, o una semana, vamos a decir, al mes, a partir del mes de junio, hasta que llegue septiembre, que es la época de, final de septiembre, que es la época de reposo para mí, ¿vale? De los pájaros, pues le doy una semana seguida a C2-Jol, se nota muy bien a los pájaros, se nota mucho a los pájaros, porque te hace una muda mejor, ¿vale? En fin, que no conozca el producto, se lo vuelvo a decir, se llama C2-Jol, que vea la característica y si encuentra otro protector hepático cerca de su casa y que haga el mismo trabajo, pues que se lo apañe y lo administre a los pájaros. Parece que hay otro tipo de producto. Poco más, cuidar ese aspecto, que poca gente se acuerda, vamos a decir, en estos momentos de cuidar ese aspecto, y es muy importante. Da un pequeño protector hepático ahora mismo, una marca de 15 días, viene muy bien porque os protege vuestros reproductores. Espero que os ayude y os aproveche.